El equipo de la tercera división, el Saltillo Soccer continúa encaminado a derrotar a su siguiente rival. Luego de obtener importantes resultados desde que inició este certamen, el Saltillo Soccer buscará continuar como superlíder en el grupo 12, superando a muchos rivales por la cantidad de goles que recibe, siendo solamente un gol en contra en la actual campaña. Ahora su siguiente compromiso será ante los bravos de Nuevo Laredo, equipo que se posiciona a 7 peldaños debajo del Saltillo Soccer, siendo un duelo sumamente importante para los visitantes, que buscarán a toda costa salir con un buen resultado del Olímpico. Este duelo se realizará a las 12 del día este sábado 13 de agosto, en el Estadio Olímpico donde se espera la entrada de los aficionados para alentar al equipo de casa. Para RSQ Deportes, Juan Sánchez.